Como cada miércoles, el portavoz municipal del Ayuntamiento de Puerto Llano, Miguel Peña, ha informado de cuáles han sido los asuntos que se han aprobado en Junta de Gobierno Local. El portavoz ha informado en qué punto se encuentra el proyecto CLIME, considerado como uno de los más importantes para Puerto Llano. El proyecto CLIME está en fase de licitación por parte de la FEM, que es el organismo que se encarga de esto. Conocemos que han hecho una consulta al órgano de contratación, puesto que había habido algunas cuestiones que se habían dirigido a la FEM y están en esa fase. A la espera de que este órgano consultivo de contratación se manifieste, le responda a la FEM y se pueda continuar con la contratación de estos servicios. En todo caso, nosotros no tenemos tantas dudas. Parece que Ciudadanos son muy cartesianos, viven en la duda constante, en todo ven sombras. Nosotros lo tenemos bastante claro y vamos a esperar que se manifieste este órgano porque, lógicamente, Puerto Llano es parte importante de este proyecto a nivel general. Y también la necesidad de hacer el ahorro energético, si es con CLIME, nosotros hemos apostado con CLIME, perfecto, y si finalmente CLIME tuviera algún problema, tendremos que buscar otra solución. En materia de urbanismo se han aprobado diferentes licencias de obras, entre las que destaca las de Repsol Química, serían obras de mejora en la fachada, que tendrán una inversión de más de 400.000 euros. Obras relacionadas al complejo de Repsol, en este caso Repsol Química, para adecuación de las fachadas de las oficinas generales, las salas de control y expedición en el complejo industrial, por importe de 426.675 euros. El programa de carnaval se ha aprobado con una partida de 26.300 euros. Además, Peña ha informado de la celebración de un mercado artesanal que llegará a Puerto Llano el primer fin de semana de marzo, de los días 2 al 4. También se ha aprobado la realización del mercado temático de la artesanía, de la guerra de la independencia, un mercado temático que va a tener lugar en Puerto Llano, en las calles del centro comercial abierto, durante los primer fin de semana de marzo, del 2 al 4 de marzo. Gracias por ver el video.